Son las 6 En el día que ayer hicimos esta conferencia de prensa en Querétaro Ahora aquí en la Ciudad de México mañana también Aquí en miércoles vamos a Dejar pendiente jueves, viernes, sábado y domingo De esta semana, por la Semana Santa Y el lunes próximo continuamos En este día quiero informar a los mexicanos En particular a los integrantes de las clases medias del país Sobre 10 compromisos concretos, específicos En beneficio de las clases medias Sabemos todos que las clases medias han sido muy Golpeadas, muy castigadas Por la crisis económica Por la crisis del bienestar social También por la inseguridad y la violencia Y nosotros tenemos el compromiso fundamental De apoyar a la gente humilde A la gente pobre Pero también a los integrantes de las clases medias Cuáles son mis compromisos con las clases medias de nuestro país Primero Combatir la corrupción Y abolir los privilegios de los altos funcionarios públicos Para ahorrar Para ahorrar 600 mil millones de pesos Del presupuesto Y liberar estos fondos Para el desarrollo del país Vamos a combatir la corrupción Y va a haber un gobierno Honesto y austero Y esto nos va a permitir Tener recursos Para impulsar el desarrollo Crear empleos Y garantizar El bienestar de los mexicanos Dos Vamos a crear Un millón doscientos mil Nuevos empleos por año Mi compromiso Es crear Siete millones de empleos Nuevos En el sexenio Tres Me comprometo A no permitir Las prácticas monopólicas Vamos Por el contrario A impulsar La libre competencia De esta manera Los integrantes De las clases medias Y todos los consumidores del país Van a ahorrar El 10% De sus ingresos Porque no habrán No habrá Precios Exagerados En bienes Y servicios Cuatro Vamos A reducir A bajar El precio De las gasolinas Del diésel Del gas Y de la luz Cinco No aumentarán Ni se crearán Nuevos Impuestos Por el contrario Se eliminará El IET Seis Vamos a apoyar Con créditos baratos Sin burocratismo Sin burocratismo A los pequeños Y medianos Productores Pequeños Y medianos Comerciantes Y pequeños Y medianos Empresarios Siete Se mejorará La calidad De la enseñanza Y vamos a garantizar 100% 100% De cobertura En la educación Para que Los integrantes De las clases medias Puedan ahorrar Ingresos Que hoy destinan El pago de colegiaturas Me comprometo A que todos Los estudiantes De preparatoria Recibirán Una beca mensual Como se hace En el Distrito Federal También Me comprometo A que ningún joven Que quiera ingresar A la universidad pública Será rechazado 100% De inscripción A todos Los jóvenes Que quieran estudiar En las universidades Públicas No pasará Lo de ayer Por poner Un ejemplo Que solicitaron Ingreso A la Universidad Nacional Autónoma De México A la UNAM 122 mil jóvenes Y fueron rechazados 110 mil El 90% O dicho de otra manera De 2 millones 500 mil jóvenes Que actualmente estudian En el nivel universitario Al final del sexenio Habrán 5 millones De jóvenes Estudiando En las universidades Del país 8 Me comprometo A dar prioridad Al transporte público Y a evitar Que aumenten Por encima De la inflación Los precios Del pasaje 9 Vamos a Ascenenar Al país Atendiendo Las causas Del delito Con un amplio Programa De desarrollo Social Que combate La pobreza Y la desigualdad Evitando Al mismo tiempo La corrupción En las instituciones De seguridad Pública De procuración De justicia Y las corporaciones Policiacas Entre otras Medidas Y acciones Que vamos a Poner en práctica Todos los días Desde esta hora Voy A tener Una reunión Con los integrantes Del gabinete De seguridad Pública Me voy a reunir Todos los días Con el secretario De la defensa Con el secretario De Marina Con el procurador Con el secretario De seguridad Pública Con el secretario De gobernación Yo voy A recibir El pacte De la policía De los delitos Cometidos En las últimas 24 horas En el país Y vamos a actuar De manera Coordinada Con los gobiernos Estatales Municipales Y de esta forma Dando un seguimiento Diario Vamos A garantizar La tranquilidad Y la seguridad Pública En el país Tenemos experiencia Sabemos Cómo se debe De hacer Ya lo hicimos Cuando fui jefe De gobierno En la ciudad De México Y hay resultados La ciudad De México Es de las ciudades Ahora Más seguras Del país Diez Vamos a aplicar En todos los asuntos Polémicos Y de interés Público El método De la consulta Ciudadana El plebiscito Y el referéndum Hago el compromiso También De someterme Cada dos años Al procedimiento De la revocación Del mandato Cada dos años Se va a hacer Una consulta A los ciudadanos Para que Decidan Si quieren O no Que continúe En su cargo El próximo Presidente De la República Esto es Lo que planteamos Para las clases Medias El cambio Verdadero Como lo hemos Venido diciendo Está en manos De todos los ciudadanos Muchas gracias No hace falta Estoy acostumbrado A cumplir Mis compromisos Y pongo Ejemplo Lo que hice Cuando fui jefe De gobierno En campaña En el año 2000 Hice 50 compromisos Con los ciudadanos Del Distrito Federal Y los cumplí todos Por eso Enseño Mi palabra ¿Usted nos ha dicho Que mantendría Defensa En las clases En las clases Más Es una de las clases Que no se había manejado El hecho de que se reúna Que después Con secretario De la defensa De la marina ¿Qué significa Después No me ha dicho Todo el tiempo Va a haber Coordinación En Todo lo relacionado Con la seguridad Pública Y la procuración De justicia Porque es uno De los temas Junto Con la falta De trabajo Que más le preocupa A los mexicanos Señor Usted Había mencionado El día En el meeting Que muchas personas Siguen votando Por el PRI Y el PAN En el caso Específico De las clases Médicos ¿Cuál sería El llamado Que darse Más allá De las propuestas Porque vemos Que mucha gente En las clases Medios Parece no importante Las propuestas Concretas Y tienen una Dispulencia ¿Cómo revertir En ese Pues informando Yo creo que En la medida Que haya más Información La gente Va A cambiar De parecer Los que todavía No deciden Y estamos Seguros De que Nos van A dar su Confianza Muchos Millones De mexicanos Nos van A volver A dar La confianza Que nos dieron En el 2006 Y otros Que No tenían Toda la información Que fueron Engañados Yo creo Que están Recapacitando Por Esta Tragedia Nacional Ya no se puede Seguir Soportando La actual Pesadilla ¿De la revocación El mandato Va como Un ciclo Para Para Regresar Si Se confiace Que se Se perdiera Todo el sector Si Lo hice Cuando fui jefe de gobierno Me soloté A la revocación Del mandato Y lo que estoy Haciendo Con esto Es Reflectar La memoria Porque hay muchas cosas Que Por la campaña En contra nuestra Se han Olvidado El propósito Es Recordar Informar Recordar Lo primero Quiero decirles Que nos fue muy bien En la campaña En estos tres días Hicimos Actos En Mancuspana Tabasco En Coatzacoaco Veracruz En Guadalajara La Jumulco Para ser Exacto La zona Conurbada De Guadalajara En Jalisco En Iracuato Guanajuato Ayer En San Juan del Río Querétaro Y en Actocotán Irán Seis actos Mucha gente Con mucho entusiasmo Y estoy haciendo Compromisos Con la gente En las plazas Públicas Estamos Llegando al acuerdo De hacer la campaña Entre todos Y nos estamos Comprometiendo A trabajar Para cumplir Tres tareas Primero Que cada ciudadano Se convierta En un medio De comunicación Por lo mismo Porque hace falta Que la verdad Se abra a paso Y llegue hasta El último rincón Del país Informa Lo segundo Es que Hagamos el compromiso De actuar como Protagonistas Del cambio Verdadero Que quienes Estamos Conscientes De la necesidad De un verdadero Cambio En el país Ayudemos A convencer A otros Que cada Protagonista Del cambio Verdadero Convenza A cinco Ciudadanos más Y lo tercero Es que Todos Cuidemos Cuidemos las casillas Defendamos El voto Para que no Se vuelva A repetir Lo del 2006 Estos son los acuerdos Que estamos teniendo Con la gente Los dirigentes De partidos Otros dirigentes Están ocupados De otras actividades Se están Terminando De Iniciar O mejor dicho Están terminando De Resolver Lo de Candidaturas Están Iniciando Campañas De diputados Federales De senadores Hay También Elecciones Locales En varios Estados Se están Postulando Candidatos A gobernador A presidentes Municipales A diputados Locales Todo eso Lo están Haciendo Dirigentes De los partidos De la alianza Acerca De la segunda Pregunta Pues es Obvio Natural De que Peña Nieto No tiene Ideas Yo les pregunto A ustedes Si recuerdan Alguna idea De Peña Nieto Alguna propuesta Nada Es vacío Y está Este Copiando Plagiando Ya le vamos A cobrar Derechos De autor Otro día Escuché Que dijo Que Ya no más De lo mismo Con un Sinismo Sin igual Y así También Ahora que va a crecer La economía 6% Porque no Lo había Dicho Antes Y otras Cosas Pero Yo creo Que la gente Se va a dar Cuenta A pesar De que Tiene La ventaja De que Lo Están Promocionando Algunos medios De comunicación Particular La televisión Que lo Han venido Impulsando Es como una Telenovela Pero La gente Está preocupada Por la situación Del país Y esto No es Asunto Menor No Se requiere Un actor De telenovela Hueco Vacío Y hay Muy buenos Actores En México Muchos Muy buenos Actores Recuerdo A Demián Bichir Que fue Nominado Al Oscar Ese sí Un buen Actor Y además Un hombre Con Sentido Social Culto Y con Sensibilidad Social Ya estamos Hablando De Otro Actor Que Es Producto De la Mercadotecnia De eso No hay Ninguna Duda Nada más Que el País No está Para eso El País Requiere De Una Conducción Con Experiencia Con Honestidad Una Conducción Firme Que Permita Sacar A México De esta Grave Cris Económica De Bienestar Social Que Permita A México Salir De este Ambiente De inseguridad Y de Violencia Por Muchos Que Lo Manejen En Sets De Televisión Con Teleprompter Y con Chicharo Presidente De México Tiene que Tener capacidad Para resolver Problemas Graves Problemas Nacionales Y Yo no Creo Que Un Personaje Como Peña Nieto Tenga Capacidad Para eso Es parte De la Publicidad Ahí está El Estado De México Lo único Que hizo Fue Publicidad Y entregar Concesiones A empresas Extranjeras Vayan Al Estado De México Es donde Se paga Más Por Transitar Porque Hay una Caseta Cada Determinado Número De kilómetros Caseta De paga Todo El presupuesto Del Estado De México Que es Cuanteoso Alrededor De 150 Mil Millones De pesos Se utilizó Para el Aparato Burocrático Y para La Publicidad Es de los Estados Con más Pobreza Más Desempleo En el País Nada más Comparen Lo que va De pasaje En el Estado De México Y la Calidad Del Pasaje Digo Del Transporte Público En el Estado De México Con Lo que Sucede En el Distrito Federal Entonces Yo Estoy seguro Que no van A poder Con la Mercadoteña Todo esto Que digo Es una Prueba De que Lo protegen Porque Ayer hablé De eso Antier Hablé De eso No sale Nada En la Televisión No lo Toca Ni con El pétalo De una Rosa Imagínense Si yo Me equivoco Aquí con Ustedes Si Digo Algo Indebido Está En la Mañana Mediodía En la Noche En la Televisión Se sabe En todo El País Pero No Él Ayer Por ejemplo Llega A la Zona Más Pobre De Chiapas Una De las Zonas Más Pobres De México En Helicóptero A San Juan Chamula Desde luego Llegó Me imagino No tengo El dato A Tuxela En avión Privado Y de ahí En helicóptero A San Juan Chamula Pero de eso No sale Nada Solo en la Prensa Escrita Imagínense Que yo Hago Eso Que voy En avión Privado A Tuxela Y de ahí Tomo el Helicóptero Y voy A San Juan Chamula ¿Qué Pasaría? Este No lo Toca Para Nada Luego El Dinero Ahora Si Que Como decía Mi Paísano Chico Che Acaba De cumplir Un año Más De muerto De muerto ¿Quién Pompó? ¿De dónde Sale Todo eso? Que no hay Tompe de Campaña Primer día En la Campaña En estos Shows Con Artistas En todas Las Plazas Fui A Guadalajara Me Informaron Se gastaron Como 20 Millones De pesos El primer día Y aprovecho Para Decirle a los Consejeros Del IFE Mucho Ojo Porque Con ese Ritmo De gasto Ya A mediados De abril Va a rebasar El tope De campaña ¿Creen que Conviene Hablar De esto O no? Bueno Pero lo más Importante Son las Propuestas Ojalá Ojalá Se Que Peña Nieto Se Traslada En Helicóptero Y en Avión Privado Pero Queren A conocer Nuestras Propuestas ¿Pero cuál Propuesta? Vamos a seguir Por lo mismo Hablando Con toda La libertad Estamos En una Campaña Este La Estrategia De ellos De los Que patrocinan A Peña Nieto Es Que vaya Transcurriendo El tiempo Que Puedan Engañar A través De los Spots Es un Bombardeo De Spots Por cada Spots Nuestro 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 Tres De Peña Nieto También Al estilo De Una De las Televisoras Nosotros Vamos a seguir Hablando Pero Como Tenemos Ahora El apoyo De ustedes Miren Estar Aquí En la Madrugada Nos da Mucho gusto La verdad Porque Estuvimos Después En 2006 Muy Solos Muy Desamparados En cuanto A Cobertura De medios De comunicación Ahora es Distinto Por eso Muchas Gracias De todo Corazón Y Ofrecer Disculpas Porque Si hablo De medios De comunicación Ya lo he dicho Muchas ocasiones Pero no Estaré Más Seguirlo Subrayando No es un Cuestionamiento A ustedes Ustedes son Trabajadores De los medios De comunicación Periodistas Camarógrafos Fotógrafos Conductores De radio De televisión No es Con los trabajadores De los medios De comunicación Es un asunto Estructural Que tiene que ver Con El control Que Se ejerce Para seguir Manteniendo Un régimen De corrupción Y de injusticias Siempre he dicho Y estoy cada vez Más convencido De que ahora Los que mandan En el país En el mundo No requieren De la fuerza Bruta Controlan A través De los medios De comunicación Ellos son los Que administran La ignorancia Ellos deciden Que informan Que informan A quien alaban A quien destruyen Y así pueden Fabricar Personajes Vacíos En detrimento Del desarrollo De los pueblos Pero en fin Así Nos tocó Participar En esta contienda Y aún con eso Vamos a ganar La presidencia De la república O mejor dicho Vamos a volver a ganar La presidencia Señor Respecto a los puntos Que plantea En este llamado Que le hace Alife Quiero preguntarle Esta Relocación de mandato Las consultas Sobre temas polémicos Sería a través De autoridades electorales Si buscaríamos El mecanismo Puede ser A través del IFE O Por disposición Del ejecutivo Y de los ciudadanos Nos organizamos No costaría mucho A lo mejor Costaría menos Que si Hiciera la consulta El IFE Porque Cobran mucho En el IFE Por todos estos Asuntos Lo importante Es la voluntad Nosotros hemos Organizado Muchas consultas Cuando Lo de Favaproba Se organizó Una consulta Nacional Con los ciudadanos Y así Nos vamos a someter A la recuperación Del mandato En la idea De que el pueblo Pone Y el pueblo Quita La democracia Es el pueblo El que manda El que decide Esa es la verdadera Democracia Y No debemos Pensar En la democracia Solo Como Procesos Electorales No solo La democracia Es Representativa Debe ser Debe ser Democracia Participativa No se agota En un Proceso Electoral La democracia Se tiene que Practicar De manera Cotidiana Todos los días No es No es Ya Triunfamos Y Se da El divorcio Entre Gobierno Y pueblo Como siempre Sucede Sino Gobernar Con El pueblo Gobernar Con la gente Gobernar Con los ciudadanos Oiga señores Con este plan Que es muy similar Al del gobierno Capitalino No Tiene que Hacer De populista Y yo Quisiera Preguntarle A mí Que ha Venido Conocionando Unas Integralidades Falta De equidad Ahora Habla De Tiene Que Rebas En Tiene De La Campaña No está Preparando Un escenario No está Durando Cualquier Resultado No estoy Informando Y Sobre todo Los Militanos Tenemos Que Denunciar Estas Irregularidades Yo también Estoy convocando A ustedes Para que nos Ayuden A dar A conocer Todo esto Que sucede No se puede Guardar silencio Se decía Solo Vido Desde Helicóptero De Peña Nieto En un Periódico Y Ustedes Son Mirones Profesionales Recorrería A Digo Para Desear España En Su Momento Si es Necesario Pero Cuando Sea Más Evidente Porque Ustedes Se van Encargar De Ayudarnos A Difundir Sobre Todas Estas Irregularidades Yo estoy Seguro Si no Se cuenta Con el Apoyo De todos Los ciudadanos Y en particular A los medios De comunicación Es más Difícil Lo vamos A hacer Pero Creo Que todos Tenemos Esa responsabilidad Por la Circunstancia Por la Situción Tan difícil En que Está el País No se Puede Callar Esto Es Como una Especie De Engaño Colegivo Es Dar Gato Por Llebre Muchos De ustedes Estudiaron En Escuelas De Comunicación Saben De Lo que Estamos Hablando En Escuelas De Comunicación Muy Buenas En La Metropolitana En La Escuela De Periodismo Dependiente Que Hay Carlos Setenzio Muchos De Ustedes Saben Claro Yo entiendo También De Que Pues Hay Jerarquías Dan Instrucción Que Hace Me Tocó En Los Cinco Años De PEDA En Medios De Comunicación Porque Es así Tuvo Larguita Este De De Que Hasta Despidieron A Compañeros De Medios De Comunicación Porque Se atrevieron A darnos Espacio Los Corrieron Otros Que Nos Habían Eh Aceptado Entrevisa ¿Verdad? ¿Verdad?